Yo quiero ganar tus besos, yo quiero ganar tu calor, yo quiero ganar tu cuerpo, hay gente de mucha emoción. Yo quiero ganar tu cuerpo, hay gente de mucha emoción, yo quiero ganar tu cuerpo, hay gente de mucha emoción. Yo quiero ganar tu cuerpo, hay gente de mucha emoción.